Yo no tenía idea, estaba yendo hacia la inauguración de ScreenFest, que es uno de los festivales que nos han dado... Es el festival que nos ha dado más premios, nos dio cinco premios. Pero esto es antes de eso, voy en el Uber atrasadísimo, había aterrizado, me había cambiado el tacón, el Uber, y de repente el teléfono suena, ¿qué? Métete a Twitter. Ahorita no... Métete a Twitter. Ok. Checo, Stephen King, tuiteando que es una película fantástica, que es una película conmovedora y que lo hechizó desde el momento que inició. Y es una cosa que te has imaginado a mí en tus fantasías más locas, que tu héroe diga eso de tu trabajo, ¿no? Y entonces pego un grito así de felicidad extrema, y el pobre tipo del Uber freno a fondo así de... En Los Ángeles voltea y me dice en inglés, ¿Está todo bien? Está todo bien. Yo toda agitada a voltea y le digo, Everything is really alright. Todo está muy bien. Y entonces dijo, ah, bueno, se fue manejando y me dijo, ¿Qué pasó? Entonces yo ya le dije, ¿sabes quién es Stephen King? Y me dijo, sí, que Stephen King acaba de tuitear, que tienen que ver mi película. Y el tipo así, ¿me puedo sacar una foto contigo? Fue bellísimo, es un sueño hecho realidad. Alguna vez alguien me mencionó en una conversación los niños que se estaban quedando solos por la desaparición de los adultos en México, y yo dije, Zaza, alguien tiene que contar algo de esto. Y luego, posteriormente en otra conversación, alguien empezó a hablar de las ciudades fantasmas, los lugares de México que se van quedando abandonados por la violencia. Y yo dije, ah, este universo podría suceder acá, pero sabía cuál era el universo y no cuál era la historia. Y me acordé de un cuento que escribí a los 15 años, que había perdido, porque hice un manuscrito y se lo di a un chamaco que me gustaba y nunca me peló, y perdió el manuscrito porque así somos. Pero mira lo que es la vida. Me acordaba del incidente que incitaba todo en el cuento. Y ese era un niño, hombre, que quería pertenecer a una pandilla y no lo dejaban. Y le pedían como condición que matara a alguien para poder pertenecer a esa pandilla. Y entonces yo dije, ¿qué pasaría si ese niño fuera niña en este universo que estoy planteando? ¡Bum! ¡Vuelve! Y ese fue el momento. Bueno, mi mamá me comentó que estaba dormida y de la nada me desperté gritando que venía la mamá, y la mamá, y la mamá. Y de la nada escucha como alguien quería abrir la puerta. Y yo rayos, es Paola huyendo de la mamá. Me encanta tanto mi personaje porque es una persona que no es muy seria, pero tampoco demuestra que es muy sensible. Sino, pues él es una persona muy amable, pero por medio de cómo lo ha golpeado la vida ha sido así. No se confía fácilmente de alguien. Es un género complejo de hacer. Es muy fácil equivocarse en el terror que quede francamente ridículo. Bueno, además de eso, es una versión del terror que es muy única porque sucede en un hábito donde no se cuentan cuentos de terror. Es una historia que requiere de efectos visuales. El cine mexicano no se caracteriza por ellos. Y aquí están y están muy bien conseguidos. Es una película actuada por niños. Y además la temática, donde estamos hablando de violencia contra los niños. Nadie habla de esto. Hay reglas en el cine. Hay reglas en el cine como no trabajes con niños. No trabajes con animales. Y hay reglas en el cine como no lastimes niños en la historia. Pero en realidad esta película lo que nos hace es ver realmente que a pesar de que ellos han sido abandonados o han quedado huérfanos, ellos siempre van a tener un bonito... ¿se podría decir? Ellos siempre van a seguir adelante. Nosotros somos lo único que vemos. Los tigres no tienen miedo. Deseo que mi mamá regrese.